La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será tratada en el Consejo de Gabinete el próximo mes. Esto lo confirmó el mandatario Juan Carlos Varela. Los detalles a continuación. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, indicó durante los actos oficiales por el Día de los Difuntos que va a iniciar las consultas con su equipo de gobierno, juristas y sociedad civil para la escogencia de los tres magistrados. Eso tendrá su momento y será presentado al Consejo de Gabinete en el mes de diciembre y a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre. El mandatario señaló que la designación será un proceso diferente al utilizado hace dos años en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente ha sido muy claro en que él va a usar el poder constitucional que el pueblo le otorgó como presidente constitucional a la República de Panamá. Esperemos la declaración del presidente en el momento en que el presidente así lo considera oportuno. Referente a la propuesta de los empresarios de realizar una reforma constitucional para ordenar la Administración de Justicia, Varela dijo que en 40 meses ha demostrado ser un presidente de consenso. Todo lo que tiene que ver con el tema constitucional para mí es un debate de consensos. Yo lo que no quisiera aquí, por eso, sin duda alguna, es uno de los compromisos de campaña que aún no ha ejecutado, es porque para mí una reforma constitucional es un tema de consenso nacional, no una contienda política. Suficiente política partista se vive en este país todos los días. Miembros del Ejecutivo aseguran que los designados tendrán una trayectoria comprobada y solvencia moral para ejercer los puestos. El señor presidente de la República nunca lo ha descartado, siempre ha mantenido su posición y por supuesto que estará haciendo los anuncios al país en el momento que así corresponda y por supuesto que este es un tema importante para todos los panameños, sin embargo es un tema que corresponde estrictamente al señor presidente de la República y ya entonces todos los panameños tendremos la oportunidad de opinar en el momento que el presidente así lo decida. El próximo 31 de diciembre los magistrados Oiden Ortega de la Sala Primera de lo Civil y Jerónimo Mejía de la Sala Segunda de lo Penal culminarán su periodo en la corte, sumándose a la vacante pendiente. Jessica Tazón, Econews.